La Alcaldía de Carvajal otorgó este jueves la clave de su servicio de Internet gratuito Integrat a nuevos estudiantes para el disfrute de la red inalámbrica. Para hablarnos de ello está con nosotros vía telefónica Oswald Peña, director de la Oficina de Atención al Joven y al Estudiante. Un saludo, Oswald. Muchísimas gracias, Jennifer. Hoy nuevamente desde aquí, desde el municipio de San Rafael de Carvajal, estamos entregando a 59 estudiantes de nuestro municipio, gustó a la contraseña de nuestro programa social íntegra. Como ustedes saben, es un programa social que dirigió la Oficina de Atención al Joven y Estudiante, el de la Alcaldía de Carvajal, que le dice el doctor Marco Mutilla, un programa social único en todo el estado de Trujillo. Y nosotros con mucho orgullo podemos decir que es el único en todo el estado de Trujillo y el cuarto en todo el país que disfruta el internet gratuito de nuestros estudiantes. Ya casi pisamos mil estudiantes que son beneficiados por este programa. Llegar nuevamente a dar la respuesta a este grupo de estudiantes, le estaré muy informando a toda la comunidad de Carvajal y que al mismo tiempo cuándo pueden volver a realizar la solicitud a aquella persona o a aquellos estudiantes que no han podido realizar su solicitud para ser beneficiados por este programa social. Oswald, algunas páginas web con cierto contenido no académico estarán bloqueadas para estos estudiantes. Bueno, no, hasta el momento se mantiene la misma forma que arrancamos, los videos siguen bloqueados, páginas pornográficas, páginas de juegos y también lo que es música, ¿no? Pero se han instalado otros modems para así fortalecer más internet, es un internet un poco más rápido porque sabemos que va creciendo ya la población que está dándole uso a este internet. Lastimosamente fuimos, fue esta plataforma víctima de lampa en el sector, fueron robados algunos aparatos de las antenas, eso ocurrió lo que fue el domingo en la noche y pues lamentablemente van a pasar algunos días desde la comunidad sin el servicio de internet hasta cuando nosotros logremos otra vez adquirir esos aparatos y volvamos a instalar esos aparatos en el sector cubista, pedimos excusas, pero bueno, no escapamos a lo que es el flagelo de lampa.